Ya estamos de regreso con el CanTV, con Abel Internacional. Y estamos de regreso aquí en el CanTV con Abel Rodríguez. Yo estoy acompañada de dos personajes, no sé, como que me siento un poco intimidada. Estoy acompañada de dos personajes, los cuales se van a presentar en estos momentos. Caballero, ¿cuál es su nombre? Roy Rince. Roy. Pues, la semana anterior empezamos con champú, pero el Rince sacó el champú y venimos más suavos. ¿Y por aquí que me acompañan? Mi nombre es Osbelito, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo D'Angeline Compreras. Y este es uno de los mujerones tuyos, Abel. Soy una de las presentadoras. Espérate, explícate un poco más porque no te voy a hacer esta vagabondería a ti, bendito viejo. Obelito, yo te he aguantado mucha vaina a ti, así que vamos a respetar. No me hagas fajarme aquí delante de esta dama tan bonita. Pero él no es Abel, él es... Roy. ¿Rince? Roy. Rince, mami. Yo te saqué ese champú anoche, no te acuerdas. A mí no. A mí no. Roy Rince. Eso se oye como una marca, Roy Rince. Vamos de lleno ya a lo que es el segmento Los Picapollos. Yo quiero que ustedes me hablen un poco de sus vidas. Cuénteme usted un poco de usted, señor Roy. Roy Rince. Rince. Grábatelo, oíste. Mira. ¿Qué voz más sexy tiene? Lo mío es exactamente como dice mi apellido. Rince. Suave. Cógelo suave. Yo en la mañana no hago nada. En las tardes descanso. Y en la noche me doy mi patacazo. ¿Y usted? Yo cuando tenía la edad de Roy Rince, que parece que es como una línea de champú, yo hacía lo mismo. Yo tenía pilas de mujeres, muchísimas mujeres. Dile a él que me pregunte cuántas mujeres yo tenía. ¿Cuántas mujeres tenías? Bueno, antes era un poco diferente. Yo tenía a una, yo tenía a una, pero yo miraba, yo miraba para todos lados. ¿Tú sabes? Y entonces, mi nombre es Obelito y le quiero dar las gracias a ustedes por tenerme aquí hoy. Yo quiero que... Oye lo que te voy a decir. Mira, este señor ahora... Como que Obelito como que está un poquito zafado de la cabeza. Sí, sí. Sí, él no está bien. ¿Cómo así? Hay que apretarlo. Yo creo que hubo un tornillo que se le aflojó. Mira, él fue recientemente donde el doctor... No le diga eso aquí adelante. Estamos en televisión, no hable del doctor, por favor. Pero oye, yo le saqué el diagnóstico a él, porque el hombre, la vieja que él tiene, me dijo que él está como una fiera en la cama. Y yo le dije, pues acá... Obelito. Pero oye, pero como que una fiera, ¿qué es lo que él está haciendo? ¿Está haciendo el amor muy selvaje o no? Pasa que él se está miando para marcar territorio. Él se está miando en la cama yo para marcar territorio. ¿Está visto una cosa así? Señor Prince, yo quiero... Usted va para allá, prepárese. Vete a la balazada. Señor Royce Rince. Yo quiero... Royce Rince. Royce Rince, ya me lo aprendieron, hombre. Sí, muñeca, te va a hacer. Yo quiero que... Yo quiero que usted me diga, por favor, ¿qué usted hace? ¿Cuál es su trabajo? Lo mío es cogerlo suave. ¿Tú me entiendes? Las mujeres a mí me mantienen. Ok. ¿Qué vida más buena? Usted está tan bueno que la mujer me mantiene. ¿Qué vida más buena? La vida de un vago. Esa es vago. Es que tú sabes que... Claro, que tú acabas de escribir un vago. Es que hay cosas que se... Mira, la gente está muy confundida en la vida. Que dice, ah, esa mujer sí se ve buena, sí está buena. ¿Usted la ha probado? ¿Usted no la ha probado? Ahora, ¿sí yo estoy bueno? Pero una pregunta. ¿Y usted, Osbelito? Yo quiero saber qué usted hace. Bueno, te voy a decir, después tengo una pregunta. Míjate en la cama. No me ofenda, pero mire, yo trabajo, yo soy un hombre bien trabajador. Yo todavía recojo basura para el DPW, pero ahora soy jefe de recoger basura. Pero yo quiero empezar el negocio que tiene a ver, que pone a las mujeres a trabajar. Y yo tengo muchas mujeres viejas dentro del edificio mío, pero ninguna quiere hacer nada. Y siempre andan moviéndose lenta en el pasillo. ¿Y a qué se debe que esas mujeres no quieran trabajar? ¿Tú quieres que yo les responda? ¿Cuánto tú ganas diario a ver con las mujeres? Dime tú si tú puedes. Déjame responderte eso primero. Tú dijiste, tienes muchas mujeres viejas y tu trabajo es recoger y botar basura. Ya tú sabes algo que tienes que hacer con todas las mujeres viejas. ¿Tú me entiendes? Ya tú sabes algo que tienes que hacer con eso. No puede ser. Entonces, no es que yo las pongo a trabajar. Es que ellas trabajan y me quieren tener bien. Ajá. Y es malo eso. Ay, te mantienen. Ey, yo no quiero venir a decir en televisión que me mantienen, pero me tienen bien. No lo mantienen, pero él no trabaja. ¿Y usted? ¿Y usted? Yo tuviera la oportunidad de llevarte a comerlo, a cenarle, D'Angeline. Lamentablemente yo tengo pareja y él es celoso. ¿Quién es? ¿Abel? No. ¿O Royce? ¿Cuál de los dos? No, ninguno de los dos. Oye, Abel. Él es bien celoso y no le gusta que yo salga con otros hombres. Déjate de ir quieto, que Abel tiene a su mujer de 20 años. Eh, Rince, es que está suave todo el día. ¿Ya tú sabes? A Rince lo van a picar también. ¿Y cuánto usted gana? Yo estoy intrigada en saber cuánto usted gana. Se puso en algo el viejo. Yo gano un sueldo de 20 dólares porque ahora soy jefe. Pero yo empecé a 8. ¿La hora? A 8 la hora. Mira, que nada que usted guayate. Tenía que tirar que tú ganabas ni que sea 100 al año. Pero yo tengo... Un sueldo de 20 dólares a la hora, un sueldo bueno. Pero ahora también estoy colectando y yo tengo un disability ahí que estoy esperando colectar. Y yo te llevo a comer al único... Yo te llevo a comer a cualquier restaurancito, al Vesubio. Es un restaurancito que, mira, entre tú y yo lo que nos vamos a gastar son como 15 dólares, pero te voy a dar todo lo que tú quieras. Yo no puedo con esos personajes. Mira, ya llegando a la parte final, yo te voy a decir una cosa. A mí me está yendo tan bien, gracias papá Dios, que el cochinito está gordo. Y el colchón yo lo levanto y aparece una moña. Dime una cosa, a ver, hay dos cosas. Una es, ¿tú me vas a presentar a una niña pronto? Pero para que te limpie, ¿será? Bueno, de esta forma, señores. No hay tiempo para más. Yo me despido junto con estos dos personajes. ¿Su nombre nuevamente? Roy Suave. Roy Suave. ¿El nombre es suyo? Os velito, ya lo saben, toito. Repite eso. Roy Suave Rince. Roy Suave. ¿Y el mío? ¿Dí el mío? ¿Dí el mío? ¿Te ganaste tu pica pollo hoy? No, que diga el mío también. Por favor, manténganse en sintonía porque esto apenas comienza. Sabroso. Pedro, Pedro. Llévatelo. Llévatelo. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. Gracias.